Este romance entre tú y yo No lo supera nadie Sin dar mucho detalle Como lo muevo te encanta Te has alejado pero no has podido No comerme te pone intranquilo Adicto a mis envidios Y en mi te señola Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Así, así Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Te mueves así, así Tírame lo cambio pa' que vea como acelero Antes de ser chofer lo de nosotros es pasajero A perderlo todo está dispuesto por lo que veo Que compite por este trofeo Pa' ver si me gana y prende en llama La maldad que vive dentro de esta dama Démonos el chance que la noche se acaba Si vemos avance seguimos hasta mañana Yo no, yo no voy a quitarme Eso más vale que la otra vez se guarde Que aquí no hay compé Calla pero siempre ready Yo me luzco si me dice baby Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Bajando agresiva hasta el suelo, agarrando vuelo Natural te vi bailando así Nadie lo hace como tú mami Nadie lo hace como tú mami Nadie lo hace como tú Tire baby And let no Tiny Super El Sistema You know Baby You already know Yeah I see Oh Yeah Drive it I see I see I see I see She I I I I What She She I I Gracias por ver el video